Cuatro mujeres fueron sentenciadas a tres años y 11 meses de libertad condicional, además de una multa de 10 mil 278 pesos por estar relacionadas con el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Las acusadas reconocieron su culpa en el delito de asociación delictuosa y también de formar parte del grupo criminal que orquestó esta agresión. E internaron en el Centro Baronil de Rehabilitación Psicosocial a René N., el taquero que amenazó a comensales y agredió a una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Un juez de control lo culpó del delito de tentativa de homicidio calificado luego de que le realizaran pruebas psicológicas que determinaron que no tiene la capacidad de comprensión, por lo que no es socialmente responsable.